En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Buenas tardes, bienvenidos, son las seis en punto, aquí empiezan las noticias, lo que usted quiere ver. Gracias por estar una vez más con nosotros y para estar bien informados de lo que pasa en nuestra ciudad y región. Saludamos a quienes nos ven a través de nuestro señal en vivo en www.enlacetelevisión.com. Son las seis en punto de la tarde, es el momento de conocer nuestros titulares. Comenzamos. De forma oficial se dio apertura a lo que es la gran movilización del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Comité Cívico, última los detalles de esta marcha pacífica. En otras noticias, taxistas de Barranca Bermeja denuncian olas de inseguridad. En las últimas horas, ocho conductores del gremio amarillo han sido víctimas de hurto. En instantes les tendremos el detalle de estas y otras informaciones de su interés aquí en Enlace Noticias. Autoridades toman medidas trascreciente del río Magdalena. Cota del río está en 420, cota de desbordamiento es de 450. Hombre herido intenta agredir con una navaja a un médico en el servicio de urgencias del Hospital Regional del Magdalena Medio. Ediles de la ciudad se reunieron con el alcalde y definieron temas de seguridad e infraestructura en las comunas y corregimientos del puerto petrolero. Secretaría de Medio Ambiente lidera en la zona rural proyectos para conservar el ecosistema. En el corregimiento del llanito se llevó a cabo una siembra de árboles y ahora los habitantes de esta jurisdicción cuentan con un nuevo parque. En los deportes. Escuela de tenis del Club Miramar sigue cosechando triunfos. Los deportistas subieron una excelente participación en el nacional de esta categoría, grado 5. Y al cierre, en los próximos días la Cruz Roja celebrará el Día de la Banderita. Les informaremos cómo se puede vincular a esta noble causa. Con el patrocinio de Barzol Ecológico Barzol Aroma Delicias, líder en limpieza en las noticias, el noticiero que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de la información aquí en enlace noticias. En rueda de prensa se anunció oficialmente hora, fecha y lugar de la marcha denominada no a la chatarrización de la retenería de Barranca Bermica. El Comité Cívico Popular ultima ya los detalles de la marcha pacífica que defenderá el PMRB. Organizaciones de mujeres como la OFP, de Derechos Humanos, Sociales y Sindicales fueron de las primeras en reaccionar ante la iniciativa de mover a la ciudad en defensa del macroproyecto para la refinería de Barranca Bermica. Por esta defensa de la soberanía de nuestros recursos y también por la defensa de nuestros recursos minerales y energéticos. Y esto es defender la empresa en la noche aterrización de nuestra refinería. Que la Junta Directiva de Ecopetrol entienda que a Barranca Bermeja se le va a dar un trato preferencial porque Barranca Bermeja ha sido el epicentro, la cuna de la actividad petrolera del país. Es importante entender que esto no tiene ningún tinte político, que esto es abierto. Por supuesto que nosotros vamos a salir a marchar este 17 de mayo e invitamos a todos nuestros amigos, nuestros asociados a la corporación para que apoyemos esta noble causa este 17 de mayo. Por su parte, el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry, dijo que dará un paso al costado y será el Comité Cívico Popular quien lidere el proceso de movilización pacífica. Yo hago parte del equipo como directivo, creo que ya es el momento para que el Comité Cívico Ciudadano sea el que jalone todo este gran proceso, pero estaré marchando, movilizando con mi familia, con mis hijos. En este espacio, dirigentes sindicales del abuso cuestionaron la falta, al parecer, de mantenimiento de alguna de las plantas del complejo industrial. Hay crudos todavía livianos en el país que nos podrían mejorar este tipo de situación y a pesar de que hay mayor carga, mayor presión, no le estamos haciendo el mantenimiento adecuado. Una planta, por ejemplo, la HDT, la de hidrotratamiento, una planta que está mostrando como que aquí todo está pasando bien, hace nueve años está en servicio y hace nueve años que no le hacen mantenimiento. La movilización en defensa del proyecto de modernización de la refinería partirá el miércoles 17 de mayo desde las cuatro de la tarde del Parque Camilo Torres Restrepo. En alerta a naranja están los organismos de atención y prevención de desastres. Tras la creciente del río Magdalena por las constantes lluvias, las precipitaciones están en su pico más alto. Tras la creciente del río Magdalena y las constantes lluvias, las autoridades ya prendieron las alarmas e hicieron el llamado a los ciudadanos a tomar las medidas preventivas. Llegando hasta los sitios o las zonas que tenemos identificadas ya que muy posiblemente se puede presentar inundaciones ante un sobrepaso de la cuota de inundación que es 4.50, en estos momentos nos encontramos en 4.20, muy importante recalcarle a la comunidad que se deben tener ya unas medidas establecidas en cada uno de los hogares que se encuentran cercanas a estas zonas de alto riesgo por inundación, también los que están digamos en la zona ribereña para que todas las personas estén muy atentas a los niveles del río. Si usted está en una zona donde corre el peligro de inundación, escuche bien lo que debe hacer. Decirle aquí a la comunidad que por favor también tenga su kit de emergencia, es muy importante que tengan un pito, abastecimiento de agua potable también para ellos, que tengan también un radio con baterías, es muy importante para que estemos pendientes de cualquier cosa que pueda llegar a suceder. También las autoridades alertaron porque esta semana las lluvias llegarán a su pico más alto. En términos generales también ya por la página de la Presidencia de la República, los pronósticos del IDEAM, también yo hablé en días pasados también sobre esto, se está en los últimos meses, ha llovido por encima de los promedios, de los promedios que normalmente se presentan en Barranca Bermeja, abril fue un ejemplo de eso, pasamos 149 milímetros más de lluvia de lo que se presentó el año inmediatamente anterior y mayo no va a ser la excepción, seguimos con las lluvias, recordemos que de solo mayo que llevamos 8 días, ha llovido 5 días. La cota del río Magdalena está en 4.20, su cota máxima es de 4.50. En otras noticias, 8 robos a taxistas se han presentado en las últimas semanas en el puerto petrolero, el vocero del gremio Amarillo aseguró que el último hurto a un conductor se registró hace pocas horas en el barrio del 50 en área en la Comuna 4. En constante peligro, así aseguró Rodrigo Nieto, que están los conductores de los taxis tras los constantes robos a los que se han visto expuestos. En lo que va corrido después del 15 de abril hasta la fecha, lamentable 8 taxistas atracados. Sigamos denunciando porque tenemos en estos momentos en físico 3 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y queremos invitarlos a que sigamos denunciando para que las autoridades, por favor, de verdad se encaminen en poder llevar un mejor proceso para de una vez por todas solucionar esta problemática. El último robo a un conductor del gremio Amarillo, según Nieto, se presentó en las últimas horas en el barrio del 50 en área en Comuna 4. Ayer un compañero toma el servicio, dos sujetos lo abordan, llevándolo hacia barrios, en el cincuentenario, donde lamentablemente el año pasado ahí quedaron secuelas de casi 7 atracos, en un intento de forcejeo y el compañero por no dejarse hurtar sus pertenencias es apuñalado en la mano derecha. El botón de alerta frente a hechos de delincuencia que estaba instalado en los taxis al parecer no está funcionando. Nosotros nos sentimos amenazados que en cualquier momento esto va a costar de pronto, Dios no lo quiera, la vida de un compañero y más con lo que nos hemos enterado por parte de la Policía Nacional y que le informamos. El botón de pánico que fue adjudicado por la gobernación de Santander es lamentable tener que decir la verdad a los compañeros. En estos momentos el contrato se cayó, no hay un operador encargado para este funcionamiento de este dispositivo y realmente qué va a pasar con nosotros. El llamado de los afectados es a las autoridades a tomar medidas para evitar que estos casos se sigan presentando. La policía aún no se ha pronunciado sobre esta denuncia. Red de Diles se cumplió este lunes en el auditorio del Centro Popular Comercial CPC. El acto fue presidido por el alcalde Darío Echeverry Serrano. Seguridad e infraestructura fueron los principales temas abordados. Se realiza la primera red de Diles del año 2017 en base a varias solicitudes que se le han hecho al señor alcalde. El día de hoy en las horas de la mañana, 11 de la mañana, se da inicio a esta red de Diles que para nosotros los de Diles es de suma importancia que se realicen cada bimestralmente, cada dos meses. Bimestralmente es allí donde se tratan los temas de las distintas comunas y pues en su orden las prioridades a cual se puedan determinar y obviamente en común acuerdo con el señor alcalde de la municipalidad. Timos énfasis en algunas obras prioritarias, incluso en algunas ya con consultas con las juntas de acciones comunales. De hecho, el señor alcalde está socializando con las juntas de acciones comunales, luego entrará a socializar con los Diles. Estas fueron las expresiones de él. Y bueno, en base al tema logístico de las juntas administrativas locales de cada comuna, también se le hicieron unos recorderis, por decirlo así, frente a unas solicitudes del año pasado que en la actualidad no se han dado en su totalidad. La asistencia estuvo mayoritaria, si bien es cierto, tenemos dificultades también de movilidad en algunos honorables de Diles, también la administración municipal estuvo en su mayoría, funcionarios. Y bueno, también se tocó el tema de seguridad, tema que no hay que dejarlo de lado porque es grave para la ciudad y para los que de pronto se encuentran amenazados. Un paciente que ingresó al hospital regional del Magdalena Medio con una herida con arma blanca en uno de sus brazos intentó agredir con una navaja al médico que lo atendía. El hombre ingresó al hospital regional del Magdalena Medio por el servicio de urgencias con una herida en su brazo derecho. Al momento de ser atendido, la reacción del paciente fue agresiva. A las siete y media de la noche ingresa un paciente agresivo golpeando la puerta, dañó la bisagra de la puerta de entrada al servicio de urgencias. Es valorado por el médico, se ingresa al consultorio donde en ese momento intenta agredir al profesional de la salud. Llega acá con más agresividad y tratando de comprometer la salud del profesional de la salud. Y es que según el médico, el agresor al parecer se encontraba bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Probablemente estuviera bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva que le cambia la personalidad, le cambia su forma de ser y de vivir y se deja ganar por los efectos de las sustancias psicotrópicas. La situación se tornó tan difícil para el personal médico del centro asistencial que tuvieron que llamar a la policía. Manifiesta el vigilante que le hizo más o menos tres intentos con la navaja en el tórax del profesional pero no dentro del consultorio, pero no alcanzó a causar ninguna lesión y ningún daño. El guarda de seguridad llama a los otros compañeros, llegan y lo tratan de calmar al agresor. Se llama a la Policía Nacional quien también hace un enfrentamiento con el agresor y logran inmovilizarlo. Los médicos hicieron un llamado a la tolerancia y respeto por los profesionales de la salud. La gente tiene que tener paciencia, tiene que tener tolerancia. El servicio médico es para prestar la atención médica. No todo requiere una atención inmediata como muchos quieren que se le atiendan enseguida. Este es el primer caso de agresión a un médico que se presenta en el hospital regional del Magdalena Medio. Según las autoridades, el paciente que intentó agredir al médico con una navaja en el hospital regional del Magdalena Medio al parecer tenía un desequilibrio mental. La policía atendió el caso del hombre que intentó agredir con arma blanca a un médico de medicina general del Servicio de Urgencias del Hospital Regional del Magdalena Medio. Una persona llegaba a requerir servicio médico en el hospital regional. Esta persona presentaba algunas heridas de consideración producto al parecer de una pelea que se había presentado, una riñe que se había presentado en la Comuna 3. De allí pues al no ser atendido de la forma como esta persona esperaba, intenta agredir al personal médico el cual pues inmediatamente con los miembros de seguridad privada que están en el hospital regional sacan a esta persona. Según el oficial, el agresor al parecer presentaba desequilibrio mental. Al parecer se trata de una persona con algún trastorno mental. Esta persona finalmente pues es dejada en libertad, no reposa sobre ninguna denuncia ni nada en particular. También fue llevado hasta otro centro asistencial pero no fue atendido. Tendiendo en cuenta pues las heridas de consideración que presentaba esta persona pues es trasladada a otro centro médico asistencial donde se hizo imposible pues su atención, teniendo en cuenta que esta persona no presentaba ningún registro médico, ninguna EPS ni nada por el estilo. La herida con arma blanca que tenía el agresor en su brazo fue al parecer el resultado de una agresca registrada en el barrio internacional. ¿Por qué creen en Barranca Bermeja, Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en el puerto petrolero, reciba asesoría personalizada en su oficina, ubíquenla en la calle 50 número 1886 del barrio Colombia. Fueron instaladas las sesiones extraordinarias del Consejo Municipal. Los corporados debatirán durante el presente mes de mayo una adición presupuestal de 80 mil millones de pesos. Nuestro director de noticias, Pedro Severiche, nos tiene más detalles de esta información. Pedro, adelante, buenas tardes. Un saludo, buenas tardes, compañeros en Estudios Amales de Valencia, enlaces, noticias. Se instala hoy el periodo de sesiones extraordinarias del Consejo Municipal. Por eso estamos con el señor presidente de esta corporación, Robert Torres. Señor presidente, con las buenas tardes, motivo de esta convocatoria extraordinaria por parte del Ejecutivo. Buenas tardes, Pedro. Agradecerle de verdad por invitarme en este medio. Sí, el alcalde municipal convocó a sesión extra a los concejales del municipio de Barranca Bermeja mediante decreto 157. Ahí viene proyectos muy importantes, vienen seis proyectos de acuerdo. Uno de esos proyectos que más llama la atención y que creo que es el más importante, lo que tiene que ver con la adición presupuestal, 80 mil millones de pesos aproximadamente, lo que vienen en adición, que son recursos del balance y también recursos de libre destinación. Que viene allí en ese proyecto de acuerdo. Ese proyecto de acuerdo en este momento, el ponente, el Henry Correa, lo están estudiando con la Comisión de Hacienda. Él hoy precisamente solicitó un plazo de 20 días más, ya porque se le vencen los plazos. Pero ellos lo están estudiando y muy posiblemente esta semana ya estará dando ponencia positiva a dicho proyecto de acuerdo. También viene otro proyecto de acuerdo como el centro carcelario, que ya se le dio debate en la Comisión de Obra. Ahora, ¿qué esperamos? Esperamos que la Comisión de Obra presente la Comisión de Ponencia y luego ya nosotros como concejales, como mesa directiva, estaremos citando a los concejales para darle el respectivo debate. También viene otro proyecto tan importante como Barranca del Megagos, pero es un proyecto presentado por Luis Arimendi y que tiene que ver con el tema religioso y proyectos también de acuerdo como el subsidio de vivienda, proyecto de enajenación de bienes inmuebles y así hay otro proyecto de acuerdo que el alcalde no lo incluyó dentro de las extras, que son la política pública de la juventud, de la familia y de la mujer. Pero la idea, Pedro, es que las extras fueron convocadas del 2 al 31 de mayo. Nosotros esperamos que en menos de 20 días todos esos proyectos de acuerdo estén ya debatidos y estén aprobados para que la comunidad de Barranca de Bermeja tenga esa buena noticia, decir que ya esos proyectos fueron respectivamente aprobados por el Consejo de Munipad. ¿Y obviamente el 003 también viene en ese? Ah, sí, Pedro. Ahí viene el proyecto de acuerdo del 003. Ese proyecto de acuerdo fueron retirados algunos artículos que tienen que ver con la exoneración. Una decisión es tributaria. Ahí viene también lo que tiene que ver con lo de bombero. Lo de bombero ya no se puede hacer vía transferencia. Hay que hacerse por medio de convenio, tal como lo establece la ley. Entonces ya hoy precisamente se va a reunir la Comisión de Hacienda para darle el respectivo debate y esta semana ya le estaremos aprobando al proyecto de acuerdo 003. Muy buena noticia para bomberos voluntarios entonces con esta decisión que tomará el Consejo de Barranca de Bermeja que hoy inicia sesiones extraordinarias. Continúen ustedes con más información en Estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro. Buenas tardes para usted. La Corporación Autónoma Regional de Santander Cas notificó millonaria sanción a Rediva. Abogado Leonardo Granados asegura que vendrán nuevas sanciones contra esta empresa. El abogado y ambientalista Leonardo Granados, quien hace parte de la comisión designada por el gobierno del alcalde Darío Echeverry para hallar un nuevo sitio de disposición de basuras, le dijo a Enlace Noticias que dicha tarea va bastante adelantada. Precisamente la semana pasada nos reunimos con la consultoría del PEGITS, ya identificamos dos puntos importantes. Uno de los temas que en este momento estamos trabajando con planeación y que hay que empezar a desarrollar es la modificación excepcional al plan de ordenamiento para ajustar a derecho el trámite licenciatorio. De acuerdo con el comisionado para tal fin, una vez identificados los posibles lugares para la disposición de basura, se espera dar otros pasos, esto ya definitivos en ese propósito. Y vamos a exigir, que eso también, señor alcalde lo ha dicho, vamos a exigir que sea un licenciamiento exprés por el tema de la emergencia para que sea un proceso muy rápido y que permita a Barranca resolver su problema de manera definitiva y que el traslado que se va a hacer de manera temporal sea lo más corto posible para no afectar tanto a los usuarios. Rediva tiene un plazo perentorio por parte del gobierno local para el cierre definitivo del relleno sanitario de Yerbabuena. Porque usted merece estar bien informados de lo que acontece en la ciudad y región, los invitamos para que visiten nuestra página www.enlacetelevisión.com Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, luzca su sonrisa, no sus brackets. Chrome es odontología especializada. Hacemos una pausa en Enlace Noticias, al regresar en instantes espera el balance de la Feria por la Paz y la Convivencia realizada durante el fin de semana en la Comuna 3. Los esperamos con esto y mucho más. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. En el Dorado Center celebramos el mes de las madres por lo alto. Realiza compras desde 40 mil pesos y participa por uno de los dos bonos de 500 mil pesos en efectivo. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Edilma Polanco Polo. Diseños Lito Digital. Impresión a gran formato. Litografía. Acrílico. Corte láser. Señalización. Diseño gráfico. Soluciones integrales con tecnología. Estrena hoy el vehículo Toyota de tus sueños. Por Runer. Un vehículo de lujo con el alma de una 4x4. Rap 4. Lujo, fuerza y estética. Y Hilux. Una nueva era en pick-ups. Con Toyota siempre hay un camino. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. Yo nací en Barranca Bermeja. Yo soy barranqueño de corazón. Yo me crié en esta ciudad. Yo amo a Barranca Bermeja. Barranca Bermeja somos todos. Barranca Bermeja nos duele. Quiero un presente mejor. Quiero un mejor porvenir. Movilicémonos ese 17 de mayo. Por la no a la chatarización de la refinería. ¡Sí a la modernización! Mi mamá es súper. Mi mamá es como a Cuco. Lo sabe todo. Nadie me da tantos besitos. Con una palabra lo hice todo. Me divertí a todas las mamitas. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. Y hace pocos minutos en Llego a Enlace Noticias, algunas imágenes de las primeras inundaciones que se registran en el corregimiento del llanito en las últimas horas. Esto, producto de las últimas lluvias que se han registrado, esta población rural muestra su preocupación por las afectaciones que ya se han registrado en algunos cultivos y animales. La comunidad solo espera la actuación pronta oficial a fin de evitar hechos que lamentar. Esta es una noticia en desarrollo de la cual estaremos muy atentos en Enlace Noticias. Reiteramos, son las primeras inundaciones que se registran en el corregimiento el llanito de Barranca Bermeca, producto de las últimas lluvias registradas en la ciudad y región. En otras noticias, funcionarios del Ministerio del Trabajo adelantan meeting para reclamar nivelación salarial. Funcionarios del Ministerio del Trabajo se unieron a la protesta nacional de esa entidad cuyos sindicatos reclaman del Gobierno Nacional hacer efectivos los acuerdos pactados. Así lo da a conocer el fiscal de uno de los sindicatos en Santander, Iván Pacheco Villa. Nosotros como sindicato firmamos un acuerdo año 2015 con el Ministerio del Trabajo y en el acuerdo se contemplaba que los funcionarios del Ministerio del Trabajo iban a ser nivelados en sus salarios a partir del año 2017. En estos momentos, la mesa de negociación encuentra un episodio y un escenario de descontento. El Ministerio del Trabajo ha incumplido el acuerdo año 2015. Con un mítin en horas de la mañana de este lunes se ha cumplido esta protesta que no alteró la prestación del servicio en la entidad. Nosotros estamos en una manifestación sindical dentro de los parámetros de la ley y la Constitución. Estamos garantizando la atención al público, pero como funcionarios públicos estamos manifestando y estamos expresando nuestro descontento y reclamamos el cumplimiento del acuerdo año 2015. ¿Portesta a nivel nacional? En cada una de las territoriales del Ministerio del Trabajo se está llevando a cabo los mítin informativos, esperando la hora cero y esperando que las directivas y los negociadores del nivel nacional nos den una nueva directriz. Por ahora, la Oficina Especial de Barranca Bermeja realiza un mítin informativo con cada uno de sus funcionarios sindicalizados y no sindicalizados. Con consignas y pancartas y con el acompañamiento de la Central Unitaria de Trabajadores, CUP se cumplió de forma pacífica esta jornada en la Oficina del Ministerio del Trabajo ubicada en el barrio Galán. En otro campo informativo exitosa resultó ser la Feria de la Paz y la Convivencia en la Comuna 3 de la Ciudad. Varios servicios fueron prestados de forma gratuita a los habitantes de este sector vulnerable. El Quindyair Limón Lerma, que fue de la Oficina Asesora de Paz y Convivencia, entregó un balance de la jornada denominada Feria por la Paz y la Convivencia, realizada el fin de semana en la Comuna 3 del municipio. Descentralizar los servicios de la Administración Municipal y de las diferentes instituciones del Estado. En cierta forma cumplimos con el objetivo, hubo una gran, masiva asistencia por parte de la comunidad, de las diferentes instituciones, trajeron toda su logística y toda su oferta institucional para que finalmente se diera a cabo esta gran feria. Decenas de familias de esta zona de la ciudad accedieron a la oferta institucional dispuesta por el gobierno local en las instalaciones del megacolegio Juan Francisco Zarasti. Es importante, cualquier inquietud que tengamos podemos venir acá que nos colaboren, porque a veces no estamos como enterados de las cosas que hay a nuestros alrededores, entonces esta es la oportunidad. Muy buena, ojalá esto se siga haciendo para que haya la integridad, la integración entre las comunidades con la Administración Municipal. La ciudad está muy bonita, bien organizadita y todo, para mí está excelente. Órganos de control, autoridades militares y de policía también se vincularon a la iniciativa que por primera vez visitó ese sector vulnerable de la ciudad. Vinculados al sector académico con las universidades, vinculadas a las secretarías de la Administración Municipal, se vincularon las empresas de servicios públicos, organizaciones sociales, fuerzas militares, de policía, recreación dirigida para niños y niñas, entonces el evento fue todo un éxito. La realización de la Feria por la Paz y la Convivencia surgió como resultado del Consejo Comunal de Paz que se realizó meses atrás y que fue concertado y planeado con los líderes de la Comuna 3 y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos Credos. Secretaría de Medio Ambiente lidera en la zona rural proyectos para conservar el ecosistema. En el corregimiento del Llanito se llevó a cabo una siembra de árboles y ahora los habitantes de esta jurisdicción cuentan con un nuevo parque. En la vereda Siena Gabrava del corregimiento del Llanito se construyó el Parque de Estudio y Reflexión Colibrí. Hasta allí llegó la Secretaría de Medio Ambiente para apoyar a un grupo de personas de la Fundación Futuro Humano que tenían la intención de hacer una siembra de árboles en el lugar para ayudar a mejorar el medio ambiente. Iniciamos con este aporte pues esperamos seguir contribuyendo a todo esto porque como le digo es un sitio público la gente piensa que es privado no, es un parque de reflexión entonces comenzamos con 180 árboles acá hoy con la comunidad con los jóvenes estudiantes y esperamos continuar haciendo los mismos aportes porque de igual forma este es como también protección para la Siena San Silvestre porque aquí estamos en la vereda Siena Gabrava que es un gran aportante de seguimiento a la Siena San Silvestre. Y es que la preocupación por la afectación que presenta el medio ambiente es de todos por eso se realizan esas jornadas de arborización tendientes a contribuir a mitigar el impacto de la contaminación en los ecosistemas. Se está haciendo esta siembra de árboles en colaboración con la Oficina del Medio Ambiente con la Administración Municipal y con muchas personas que se han vinculado a esta campaña el aporte es que se va a reforestar la zona de la zona del parque y pues lo que se quiere es que de la persona que siembra los árboles los adopten vengan le hagan seguimiento al proceso del árbol. Esta siembra en el día de hoy para mí simboliza un renacimiento una nueva vida devolverle a la madre naturaleza parte de lo que le hemos quitado. Es así como distintas entidades reciben el apoyo de la Administración Municipal para cuidar el medio ambiente. La Personería Municipal entregó un balance de su gestión ante el Consejo de Barranca Bermeja. La Personería Municipal de Barranca Bermeja realizó su rendición de cuentas ante el Consejo Municipal vigencia 2016 2016-2017 en el periodo comprendido desde septiembre del año anterior hasta enero de este año. Hemos resaltado lo que tiene que ver con las diferentes delegadas en penal y policivo en derechos humanos en vigilancia administrativa servicios públicos y hemos dado cuenta acerca de la función que estamos realizando que es con mucho esfuerzo con mucho sacrificio pero con mucha satisfacción por los resultados adquiridos hasta la fecha. En el tema de salud se ve un bien del drama de la tragedia humana que viven los pacientes y los usuarios de servicios de salud y saben bien que nosotros no podemos solos por eso nos hemos venido apoyando con la Superintendencia Nacional de Salud porque pronto a esta superintendencia las IPS y las EPS de pronto le tienen un poco más de respeto y un poco más de temor porque saben que las sanciones como ya pasaban en Barranca Bermeja no se hacen esperar. un balance positivo en el informe de gestión acordémonos que este informe de gestión es septiembre octubre noviembre diciembre enero en ese sentido el señor personero municipal fue claro y contundente en las apreciaciones dadas y en la gestión tan importante que se viene realizando desde la personería municipal y por tal razón pues los corporados quedaron satisfechos frente al informe de gestión adelantado por la personería municipal. Sus resultados fueron favorables destacándose en temas de salud protección de los derechos humanos y la defensa del medio ambiente. 6.31 minutos de la tarde hacemos una segunda pausa en el noticiero que usted quiere ver al volver en deportes espere detalles del deporte blanco les tendremos los resultados del torneo nacional de tenis grado 5 que se desarrolló en la ciudad y a volverlos. Invisalign ortodoncia invisible resultados muy visibles únicos certificados en Santander luce tu sonrisa no tus brackets Chrome odontología especializada visita chrome.com.co Electrofer ilumina tu vida Electrofer es garantía en calidad en materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida Encuéntralo en San Autos S.A. La felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá ¡Feliz día mamá! Un mensaje de Crediaportes como Ultrasan Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre te hemos entregado los mejores precios Aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta ¡Qué bien! Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Radio Diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera Comerciales Wipes Banners Menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles Anímate a Pautar con nosotros Mareacha Internacional Nuevo Jalisco Más de 20 años cantándole a Barranca Bermeja Lo mejor para celebrar sus fiestas Somos especialistas en toda clase de serenatas y amenizaciones musicales Contáctenos al 310-321-5000 Como Ultrasan Hogar Las mejores marcas nacionales e importadas Con amplios descuentos Planes de pago personales Por Libranza y con la ESA Nuestra pasión es mejorar su vida Visítenos Yo nací en Barranca Bermeja Yo soy barranqueño de corazón Yo me crié en esta ciudad Yo amo a Barranca Bermeja Barranca Bermeja Somos todos Barranca Bermeja nos duele Quiero un presente mejor Quiero un mejor porvenir Movilicémonos ese 17 de mayo Por la no a la chatarización de la refinería ¡Sí a la modernización! Síganos y reciba las actualizaciones de lo que sucede de inmediato en su ciudad Busque en Facebook a Enlace Televisión Barranca Bermeja Haga clic en Me Gusta y por último clic en Recibir Notificaciones ¿Listo? Ahora recibe un aviso cada vez que tengamos algo que contarle Enlace Televisión más cerca de ti Comenzamos nuestra información deportiva hablando del deporte blanco Los deportistas de la escuela de tenis del Club Miramar continúan cosechando triunfos Los resultados de los apasionados del deporte blanco en el torneo nacional grado 5 fueron satisfactorios Los resultados en el campeonato nacional de tenis grado 5 que se jugó en el Club Miramar dio excelentes resultados para los deportistas de esta categoría en nuestra ciudad En 12 años campeón individual Sebastián Cárdenas y en dobles Sebastián Cárdenas y Juan Pablo Peña quedaron de sus campeones un tercer puesto también en esa categoría de Juan David Mantilla y en 12 femenino el tercer puesto fue para María de los Ángeles Barahona y el cuarto para Sara Trillos y en dobles obtuvimos el primer puesto María de los Ángeles Barahona y Valentina Campos En 14 masculino los dos primeros puestos fueron del Club Miramar Gianmarco Pernet y Ángel David Villa Los menores pudieron mostrar su potencial y también foguearse para otros torneos que se avecinan Un balance positivo títulos que venimos con este proceso de este semillero gracias a la gerencia la junta directiva la coordinación de deportes que ha apoyado este proceso y mire que venimos de Medellín de dos títulos nacionales y aquí estamos ratificando el poderío que tenemos en las divisiones inferiores Los contrincantes tuvieron un nivel competitivo alto pero esto no fue impedimento para que los nuestros sacaran la casta fueron partidos difíciles y de gran nivel pues nosotros venimos de un proceso venimos del fin de semana de venir de triunfar de Medellín esto nos sirvió para estar aquí acoplados y hacer respetar la casa como locales con los títulos que obtuvimos ha sido muy dura y yo le doy gracias a los padres a los mismos jugadores y a mi club porque este proceso ha sido evidente hemos trabajado sábados domingos en clase y todo es exigente este trabajo pero mire que los triunfos se ven ahí hace una semana estos deportistas también habían traído dos logros obtenidos en el festival de tenis realizado en la ciudad de Medellín Alianza Petrolera empató a un gol con Tigres en el estadio de techo de la ciudad de Bogotá con ese resultado la máquina amarilla queda por fuera del selecto grupo de los ocho mejores de la liga Águila 1 2017 Alianza Petrolera aplazó su ingreso al selecto grupo de los ocho al empatar de visitante uno por uno ante Tigres en el estadio de techo de la ciudad de Bogotá con gol de Carlos Lizarazo a los 19 minutos del primer tiempo luego de un servicio especial de César Arias la máquina amarilla se ilusionó con la séptima posición en la liga Águila del fútbol profesional colombiano con esa ventaja los dirigidos por el profesor Bernal se fueron al descanso pero al regreso solo a cuatro minutos del inicio del segundo tiempo y luego de un error en la defensa Joan Muñoz le dio el empate a los pelinos este miércoles jugando de local en el estadio Daniel Villazapata Alianza Petrolera enfrenta a Patriotas buscando de nuevo la ilusión de llegar a los ocho mejores de la liga hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet ahora en su nueva sede en el barrio Colombia Con fútbol damos por terminada nuestra sección deportiva hacemos una pausa en las noticias al volver espere detalles sobre el día de la banderita campaña que impulsa la cruz roja colombiana ya regresamos Yo nací en Barranca Bermeja Yo soy barranqueño de corazón Yo me crié en esta ciudad Yo amo a Barranca Bermeja Barranca Bermeja somos todos Barranca Bermeja nos duele Quiero un presente mejor Quiero un mejor porvenir Movilicémonos ese 17 de mayo Por la no a la chatarización de la refinería ¡Sí a la modernización! La Escuela de Arte de las Tablas lleva más de 20 años contribuyendo al progreso de Barranca Bermeja Aquí entendemos elaboramos hacemos realidad su idea creando personajes propuestas artísticas que ayuden al crecimiento y fortalecimiento de su empresa Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja Hoy presentamos Exceso de Confianza Hola Rufino ¡Qué bien! ¿Estás mercando? Veo que compraste las carnes verduras granos pero te faltan los productos de aseo Rufino 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 se te quedó el Rufino nada que llega Rufino Rufino ¿Te das cuenta Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso todo por el exceso de confianza Maquillador profesional asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz asesor de imagen belleza y estilo en un solo lugar ¡Vamos a lo ver! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza es creación divina Ciénaga San Silvestre un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Colecciones El Tiempo Trae Bolsos de Moda de Guillermina Baeza son 10 bolsos que se adaptan a tu estilo de vida diario tanto de día como de noche búscalos todos los viernes en El Tiempo y en su librería Todo Lectura desde el 20 de enero ¿Sabe que el nuevo Código de Policía incluye 13 artículos relacionados con el medio ambiente? Entre ellos Reservación del agua Cuidado de la flora Fauna y el aire Recolección de residuos y escombros De incumplir las multas oscilarán entre 98.360 y 786.880 pesos Empezarán a regir a partir de junio de 2017 Evítese una sanción Cumpla con las normas establecidas en el nuevo Código de Policía En Barranca Bermeja si es posible recuperar nuestro medio ambiente Una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja Cruz Roja de Barranca Bermeja adelanta con apoyo de Organismo Internacional campaña de recuperación de infraestructura comunal Con el apoyo de la Cruz Roja Alemana se está llevando a cabo un proyecto sobre resiliencia integración comunal y económica Ese proyecto se hace en los barrios 22 de marzo Villa Aura y Pablo Acuña Es un fortalecimiento a estas organizaciones comunitarias para que en conjunto con la comunidad mejoren su condición de vida su infraestructura y también se les está apoyando con unas unidades productivas para estas personas también estamos a través de nuestros voluntarios haciendo un un programa de servicio social en los jóvenes de décimo y undécimo para mejorar de primeros auxilios en el hogar A propósito de la Cruz Roja las damas voluntarias de esta entidad comienzan promoción del día de la banderita esta jornada se cumplirá el próximo 19 de mayo Voluntarias de la Cruz Roja de Barranca Bermeja han comenzado la promoción del día de la banderita con la que se busca por parte de este organismo de socorro recolectar fondos para adelantar obras sociales en todo el país El mes de mayo es el mes de la banderita como tal y estamos en la actualidad en todos los colegios en las empresas pidiendo la colaboración la cual ha sido de verdad que bastante benéfica el pueblo el municipio nos quiere muchísimo y saben la labor que nosotros hacemos y el 19 es el día exacto de la banderita en el cual nos verán por todas las calles y en puestos estratégicos como son la alcaldía la policlínica los bancos por toda la ciudad estaremos pidiendo la colaboración de todos ustedes Las voluntarias se extienden una especial invitación a toda la comunidad a apoyar esta tradicional campaña En estos recursos hace el apoyo institucional porque de todas maneras hay que capacitar tanto a funcionarios como a voluntarios una parte y la otra es para ayudar a la comunidad como todos los años los estamos invitando a que nos apoyen porque saben que de verdad nosotros trabajamos para ayudar a la población más vulnerable de nuestro puerto petrolero para el viernes 19 de mayo está prevista esta nueva jornada con esta campaña social nos despedimos de la presente emisión informativa pero antes de irnos como siempre le recordamos materiales eléctricos electrofer ilumina tu vida ahora también en su nueva sede ubíquela en la avenida 36 mañana los esperamos de nuevo muy puntuales en 12 del mediodía en una nueva emisión del noticiero que usted quiere ver gracias por habernos preferido aquí en Enlace Noticias así que tengan todos una feliz noche en la avenida 36 Gracias por ver el video.